¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí puede ser. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Pierden el balón. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Y así le pega la pelota. Acaban de pasar el enorme susto. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League. Parece que los equipos en este torneo han empezado de una manera espectacular. Christian Eriksen. Cuatro a Samoa. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Cuidado que pueden terminar en gol. Mulsurka. Siguen arriba por uno, pero tendrían que ser más. Sí, sí. Si marcan otro, habrá otra diferencia. Pero de momento es de segundo nomás. Hay saque de banda para el Barça. Hay cambio en el Barça. Gérard Piqué. Sergi Roberto. Lewandowski. Ahora Rakitic. La tiene Iván Rakitic. Rakitic. Grande andando. Ve, ahí está el balón. Brunsovitz. Christian Eriksen. No puede tener la pelota el Inter. ¡Cuánta clase! Lewandowski la tiene. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Ay, trabajo de la defensa! Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Se viene acercando. Rakitic. Dembélé. Rakitic recibe de nuevo. Puede meter el centro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. GOOOOOOOL. ¡GOOOOOOOL! Le le da un cerdo da. Dos de ventaja le están sacando a los contrarios. Cuando este llegue y mete la cabeza, es imposible pelear con él. Es increíble que bien le pegue con la cabeza. Y por ahora el Barca, ahora está 2 a 0. Atento con esto, que ya tiene tarjeta encima. Es su segunda amarilla. Y si de fútbol sabe que hubo una amarilla más o tres rojas. Entonces ya la ducha. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahora Jordi Alba. La banda para Jordi Alba. Es buena esa pelota. Con este es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Martínez. Se les acaba de escapar la pelota. Balón que les queda por la banda. Buen trabajo del arquero. Martínez. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Y sigue con su magia tocando el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. No paran de correr. No paran de correr. Metiendo fuerte. Ganan la pelota de nuevo. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Ousmane Dembélé. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Pierde el balón de Dembélé. 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 Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Cara de preocupación al final del partido. Arrancar así en la fase de grupos. Una derrota era su peor pesadilla. Bueno, cuando los resultados son contrarios. Hay que buscar levantar el ánimo. Levantar la cabeza. Y pensar en el próximo. No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a protestarlo.